Caminando por Caracas, Caracas, la gente me saludaba y andaba Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí La llanura me mandó que le cantara a Caracas algo que fuera bonito Traje la flor de la palma para adornar el panteón Ella le traerá recuerdo a nuestro libertador Cuando por el llano andaba cruzando cielo y sabana ese humilde gran señor